Se da a conocer un adelanto más sobre la serie de Luis Miguel que podrás ver por la señal de Telemundo. Y en esta ocasión vemos a la Camila Sodi interpretando a uno de los grandes amores de su vida. Mi verdad es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido. Tengo constancia de 1200 llamadas las cuales fueron ignoradas. Con una sola información o una sola llamada de decencia, de amor, porque se está pidiendo a Dios un milagro.